Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. La Boca no para El defensa central de la Atalanta, finalmente rompió el silencio sobre el ardiente interés de Boca Juniors por contar con él en sus filas. La noticia corrió como la pólvora por un bosque seco, provocando el frenesí de los aficionados y agitando los círculos deportivos. Y una respuesta mezclada con anticipación y emoción para los fanáticos de ambos lados del tema. Con una sonrisa en los labios y una expresión llena de respeto, el jugador abordó las especulaciones con sinceridad y humildad. En sus palabras reconoció la grandeza y trascendencia de Boca Juniors como club, una institución venerada que cautiva el corazón de millones. Es un honor inimaginable ser considerado por Boca Juniors, confesó el atleta en una franca entrevista. Es un club con una historia gloriosa y una afición apasionada que lo convierten en una verdadera leyenda del fútbol. Sin duda, es una situación que me llena de orgullo y emoción. Estamos hablando Palomino. Sin embargo, el defensa también reveló su actual compromiso con el Atalanta y su agradecimiento por el apoyo constante de aficionados y compañeros. Destacó la importancia de enfocarse en el presente y respetar las obligaciones que tiene con el club italiano, donde ha construido su carrera y ganado un lugar en el centro de atención. Atalanta es mi casa en este momento y estoy totalmente dedicado a dar lo mejor de mí por el equipo y la afición que siempre me ha apoyado, aseguró con sinceridad Palomino. Tengo mucho respeto por Boca Juniors, pero también tengo responsabilidades aquí que tomaré en serio. Con esas palabras, el central dejó claro que, aunque se siente halagado y atraído por las posibilidades que ofrece Boca Juniors, su lealtad y compromiso con el Atalanta son su prioridad en estos momentos. Los fanáticos de ambos equipos ahora esperan con ansias los próximos capítulos de esa historia, con la esperanza de que pueda ser impulsada por el respeto mutuo y una pasión constante por el deporte.